Un grupo de personas en el estado de Sonora, impidieron el paso de ciudadanos estadounidenses a territorio mexicano en el punto fronterizo de Nogales, argumentando que en Estados Unidos, el caos generado por el coronavirus es más drástico que en México. Aparentemente el cierre civil se motivó porque los habitantes de Arizona acudían a territorio sonorense a realizar compras de insumos que se agotaron en su estado, esto por las compras de pánico que terminaron con productos básicos como el papel del baño. Los manifestantes también argumentaron que los agentes fronterizos de México no cuentan con detectores térmicos como en los aeropuertos, esto reduce la capacidad de detectar a personas que puedan presentar un cuadro sintomático que coincida con el del COVID-19. La organización local Usuarios Unidos por Sonora acudió con cubrebocas y carteles que decían a los americanos que se quedaran en casa. No hay exámenes de salud por parte del gobierno federal para hacer frente a esta pandemia. Es por eso que estamos aquí en Nogales. Hemos tomado esta medida para llamar al presidente de México Andrés Manuel López Obrador para actuar ahora, dijo José Luis Hernández, uno de los manifestantes. Bueno, pues en estos momentos ya hemos cerrado aquí la línea internacional de Nogales, Sonora. Y esto es ante la falta de responsabilidad del gobierno federal, del gobierno de la república. Estamos ante una alerta máxima porque Estados Unidos a nivel mundial es el país que está en tercer lugar con el número de seres humanos contagiados por el coronavirus. Y ante esta situación alarmante de gente en Estados Unidos que está cruzando hacia México sin la más mínima, ni el más mínimo control sanitario por parte del gobierno federal, vamos a estar aquí. Este es un primer aviso para el gobierno de la república, un primer aviso para que actúe. Porque desafortunadamente los casos que tenemos ya en México por el coronavirus ha sido principalmente por seres humanos que están entrando al país vía aérea, vía terrestre. Y lo repito, no hay ningún control sanitario por parte del gobierno federal ante esta pandemia. Por eso, aquí en Nogales hemos tomado la decisión de hacerle desde aquí un llamado al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para que se tomen cartas en el asunto. Por eso, no es posible que estén cruzando ciudadanos americanos, paisanos, que es cierto, son familias, son seres humanos, pero lamentablemente en California, en Arizona, en varias partes, en varias ciudades de la Unión Americana ha estado, ha estado creciendo enormemente esta pandemia. Así es que le pedimos al gobierno federal que actúe. También, si desde aquí, a través de los medios, de las redes, nos está viendo el secretario de la Mesa de Seguridad Nacional en el norte de Sonora, el licenciado Jorge Cabregui, para él, es para quien hemos elaborado un documento de lo que estamos solicitando. En las garitas mexicanas, debe haber personal médico, a la vista de todos, realizando rutinas de valoración, y constatar que las personas que ingresen al país no presenten síntomas de alerta. Esta medida no es impedir el paso total a nuestros paisanos, son medidas precautorias para evitar que el virus se propague descontroladamente en nuestro país. Pues vamos a durar aproximadamente tres horas, esperemos que en este lapso de tres horas pues acude aquí el secretario del ayuntamiento, que en este caso es el secretario de la Mesa de Seguridad Nacional en el norte de Sonora. Queremos que él sea el conducto para hacer entrega de este documento, y pues que se tomen cartas en el asunto, porque, miren, por ahí alguien me comentaba que los paisanos ya no están, ni siquiera están siendo recibidos por migración, los están dejando a la deriva, entonces no hay un control en este aspecto, pero todavía aún, paisanos que se sienten enfermos y que piden ser atendidos, no se les está atendiendo, y vienen de Estados Unidos, entonces es importante por eso que se tomen las medidas necesarias. Entonces, la intención, como le decía en el documento, no es afectar a nuestros hermanos, a nuestros paisanos, pero sí que se tomen las medidas necesarias para poder controlar este brote que está ingresando al país por extranjeros. Así es que vamos a permanecer aquí en un lapso de dos, tres horas, hasta que venga el secretario del ayuntamiento, licenciado Jorge Cábrevi, para hacerle entrega de este documento, para que él sea el conducto de enviarlo al gobierno federal. Pero como lo dije, este es un primer aviso, es un primer aviso, si no hay respuesta, será por más tiempo, se prolongará el cierre el día de mañana, pero será de las dos garitas. Así es que no queremos llegar a mayores, pero sí queremos que el gobierno federal asuma su responsabilidad y actúe ante esta situación. Les decía hace rato, me informaba un compañero por ahí, que estaban cruzando mucho americano, sin ningún control. Obviamente viene alguna situación médica, pero ni así se debe permitir, al menos que sea una urgencia. ¿A quién también se le va a permitir? A los que trabajan de este lado, del lado de México, gerentes de maquila, ese tipo de personas que tienen aquí, que elaborar también, no se les va a restringir, ni el paso de comercio tampoco. Simplemente lo que queremos es que se tomen las medidas necesarias para poder controlar esta situación, porque hay que ser realistas. México no tiene la capacidad, ni económica, ni infraestructura para hacerle frente a una situación más delicada, como se vive en Italia, como se vive en Estados Unidos, como se vivió en China. México no tiene ni el capital económico, ni la infraestructura. Es mentira, que diga el presidente de la República. Ahorita solo hay aproximadamente 400 casos en el país de coronavirus, pero imagínense que tengamos 100 mil como se tienen ya en Estados Unidos, o en Italia, en Francia, en China, que gracias a Dios China parece que ha superado, pero no queremos llegar a esos extremos, porque México no tiene la capacidad para hacerle frente a este problema. Es una lucha por la vida. Definitivamente, esta es una lucha por la salud y sobre todo por la vida de nosotros, de nuestros seres queridos, de los mexicanos. Desde aquí, desde la frontera, le pedimos que toda la frontera se haga lo mismo, o sea, que se tomen esas medidas precautorias, porque si ahorita se cierra aquí en Ogales, o se actúa en Ogales, pero la gente va a entrar por Tijuana, va a entrar por Agua Prieta, va a entrar por San Luis Río Colorado. Queremos que en todas las fronteras del país se tomen las medidas necesarias para contrarrestar esta pandemia que está creciendo cada día más también aquí en nuestro país.